Kevin está desaparecido del lunes 29, a las 12 y 27 del mediodía salió de mi casa para ir al colegio, al colegio no llegó, se lo vio tomar el colectivo 237, se lo vio bajar, todo eso por las cámaras de seguridad del COM de acá de San Martín. Sí. La última vez que los vimos fue el lunes a las 12 y 58 en la estación de José Lanzuárez, hasta donde pudieron tomar, digamos, las cámaras de seguridad, ¿no?, de San Martín. Claro, Romina. Pero la última información que tenemos de él, que ya está confirmado, es que lo vieron en la terminal de Pilar el lunes a las 20 y 40, ahí en la terminal hay una casa de empanada y los empleados de ahí, empleados, empleadas, ya estaban cerrando, lo vieron, se subía el colectivo 291, no sabemos para dónde fue con ese colectivo, eso fue lo último que tenemos. Bien. Bien. ¿Hay algún conocido de ustedes en Pilar como para que él se haya podido dirigir allí? No, la verdad que no. Nosotros lo que le decimos es que él se pudo haber tomado el tren de José Lanzuárez que va hasta Retiro. Sí. Y ponerle, ya a esta altura pienso cualquier cosa, ¿no?, como una travesura, como para no ir al colegio, quiso hacer tiempo por ahí. Ah. Después del ver, no saber. Puede ser. Como paran, hay diferentes ramales, digamos, del tren, pero él solamente en su inocencia habrá pensado que solamente el de Retiro. Claro, y terminó perdido. Vuelve al mismo lugar y sí lo vieron en San Miguel, adentro del tren de José C. Paz, que fue el que lo dejó en Pilar. Claro, perfecto. Más o menos como a las seis de la tarde. Mirá, ahí estamos viendo, marcado con un círculo celeste. Él tenía una mochila, ¿de qué color? Una mochila negra. Tenía la camiseta de River Oficial La Roja, sin cargo, zapatillas, botitas, adidas negras con tiras. Sí. Y la mochila negra del colegio con las cosas de la escuela. Sí.